Bienvenidos a su canal Romney Online. En esta oportunidad en nuestra sección de porcentajes traemos el siguiente problema. En el cuerpo humano habitan aproximadamente un millón de bacterias por centímetro cuadrado. Si al tomar un baño se pierde el 20% de estas y si al usar luego un jabón antibacteriano se pierde un 10% adicional, ¿qué porcentaje de bacterias se pierde en total? Los porcentajes que nos dan de opción son 28, 30%, 70 y 72%. Vamos a comenzar planteando en base a las bacterias. Nos dicen que tenemos un millón de bacterias. ¿Qué pasa? Son dos procesos separados. Lo más importante es interpretar y saber que estos porcentajes no se pueden sumar dado que primero es el baño, o sea primero el agua de la ducha se lleva 20% de las bacterias y reduce este millón. Luego cuando viene el jabón, ya el jabón estaría trabajando en base a otro porcentaje o a otro 100%, otro total. Por eso es que no se pueden sumar. Eso es lo primero que hay que entender del problema. Estos porcentajes no se pueden sumar y de por sí te ponen aquí las opciones como para que muerdas el anzuelo, porque si sumas 10 y 20 da 30% y se acabó. Ahí está el 30% que se perdería en total. Pues no es tan fácil como parece. De hecho, en una prueba, lo más seguro que tengas esto en un examen, entonces no puede ser una respuesta tan aparente. Vamos a analizar cómo se debe hacer o uno de los procesos que yo sugiero. Primero, vamos a hablar del proceso del agua que está separado del proceso del jabón. Se pierde con el agua un 20%. Si tú pierdes un 20%, quiere decir que de esas bacterias está quedando un 80%. O sea, yo lo quiero plantear en esta oportunidad en base a lo que se pierde y en base a lo que se va quedando para llevar los dos procesos en paralelo dependiendo de la pregunta, porque te pueden preguntar también cuánto porcentaje queda, no cuánto porcentaje se pierde. Entonces es bueno tener las dos caras de la moneda. Se perdió 20% nos queda 80%. Ese 80% si tienes un millón de bacterias sería 800.000 bacterias. O sea, estás perdiendo 200.000 bacterias. Entonces tienen que tener cuidado. No es lo mismo lo que se pierde que lo que queda obviamente, a menos que sea la mitad. Entonces, se perdieron 200.000 quedan 800.000. Muy bien. Luego viene el proceso del jabón. El jabón elimina el 10%, pero ya después que el agua se ha llevado, la bacteria ya no estás trabajando en base a un millón de bacterias. Estás trabajando en base a 800.000 bacterias. Por eso es que los porcentajes no se pueden sumar. O sea, al perder el 10% ya estás hablando de un nuevo total. O sea, este cálculo se debería hacer y empiezas el problema nuevamente. Es como dos problemas en uno. O sea, empiezas con 800.000 bacterias. Entonces estos 10% nos está dejando un 90% pero en base a 800.000. Entonces si tú multiplicas 9 por 8 serían 720.000 bacterias que están quedando. Entonces 720.000 bacterias del original total del millón sería un 72% de las que están quedando. O sea, que no son las que se pierden. Pero vamos a analizarlo un poco más directo. ¿Qué ustedes opinan o qué diría si te digo que el millón de bacterias no hace falta? Usarlo. Que puede usar solamente los porcentajes porque puede ser un millón, 10 millones, 5 millones. Porque el porcentaje se mantiene. No importa el total. ¿No? Porque el proceso lo quita por porcentaje. O sea, puede haber mucho más bacterias y él va a quitar el mismo porcentaje. O sea, el agua hace el mismo trabajo y el jabón también. No porque sea más o menos bacterias el jabón quitará menos o más. Quitará menos o más según ese total. Más no el porcentaje. Por lo tanto, vamos a hacerlo sin el millón de bacterias. O sin el total que dan. Ahora, si me pidiesen el total de bacterias, ¿qué quedan o se van? Ahí sí tendría que usar el millón o el número que me den. O sea, vamos a agarrar el 80% y lo pasamos a fracción 80 sobre 100. Vamos a agarrar el 90% y lo pasamos a 90 sobre 100. Vamos entonces a simplificar. Como aquí tenemos dos ceros, estos ceros se eliminan con estos que están acá. Y quedará 8 por 9 es 72. Y abajo un 100 quedaría así intacto porque se van dos ceros con dos ceros. Queda arriba 72 y abajo un solo 100. Este 72 sobre 100, como les dije, es el 72%. Claro, en base a un millón se ve también claramente porque es 720 mil. Se ve claramente. Pero si fueran 3 millones, 5 millones, el número quizás no se relacione rápido. Por eso hay que usar solo los porcentajes. Cuando me pidan porcentaje es lo mejor. Vamos a empezar a concluir. Ya el problema está listo porque quedan es 72%. Por si te preguntan qué porcentaje de bacterias queda, usted marca 72 la respuesta correcta. Pero como es lo que se pierde, entonces sería lo contrario o el complemento al 100%. En este caso, entonces nuestra respuesta definitiva será que lo que se pierde es un 28% que es nuestra respuesta definitiva. Entonces ya saben, para este tipo de problema no hace falta usar el total. Pueden usar solo los porcentajes. Usen los porcentajes contrarios por separado. Multiplican, ya tienen lo que quedan, si es lo que piden y si no, el complemento a 100 es lo que se pierde. No pueden sumar los porcentajes, recuerden. Y aquí están todas las opciones para que caiga cualquiera en la trampa. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Cualquier comentario por favor en el canal. Suscríbanse si les fue de utilidad y recomienden. Nos vemos entonces en el próximo video.